Siempre escuchando, viendo cómo el Fondo de Infraestructura Provincial se transforma en cloacas para la gente. Me decía un vecino 40 años esperando. Bueno, ya no esperan más por el trabajo que está haciendo el municipio, con apoyo de la provincia. Trabajando, me contaba el Intendente también la obra que tiene prevista con los fondos provinciales para ampliar el hospital, para poder pasar a una terapia propia. Como dije yo siempre, no es un cambio de un día para el otro, pero sí que cada día que pasa vayamos haciendo más. Encuentro esperanza, encuentro mucho trabajo, en este caso de la Intendenta, sobre este hospital que es muy importante para este lugar. Encuentro el trabajo de las cuidadoras de los abuelos, en el hogar que tiene al lado pegado del hospital y que también estuvimos recorriendo. Y sobre todo encuentro a cada uno haciendo su parte, como me gusta decir siempre. Nosotros con la provincia transfiriendo fondos para que se hagan obras, la Intendenta haciendo esas obras y llevándolas adelante. Para eso nos votó la gente, para trabajar todos los días, para comprometernos, para escuchar, para hacer y para estar, como digo yo siempre.